De nombre científico, Glaucus atlanticus o dragón azul, es una especie de molusco que se encuentra en su estado de conservación, no evaluado, así que no se sabe nada de su estado de conservación. Tatsonomía, reino, animalía, filo, molusca, clase, gastrópoda, subclase, hetero, branchia, infraclase, opistobrancia, orden, nudibrancia, suborden, deciarchia, infraorden, clado, obrancia, parborden, Aeolidia, superfamilia, Aeolidioidea, familia, Glaucus, dragón azul, descripción sobre el dragón azul, esta especie es venenosa, Por lo que si te pica, ya es tu fin, esa es la razón por la que se llama dragón azul, aunque no es una especie de reptil, de hecho es una especie de molusco, como ya lo dije. Estos animales miden 3,4 centímetros de largo, siendo muy pequeños, una característica muy notoria es su color, y es que posee unas rayas de color negro, y en el centro, centro plateado. Dieta, este es un animal carnívoro, se alimentan de moluscos, ostras, y crías de otros animales invertebrados. Ciclo de vida, con la ayuda de un estómago, digo, en una bolsa que tiene en su estómago, como en los marsupiales, pueden llevar a sus crías, las crías son de un color azul, azul claro, y un negro un poco oscuro. Pica dura, su veneno es el mismo que el de una carabela portuguesa, la cual te puede dar náuseas, dolor, vómitos, alergia aguda, dermatitis de contacto, eritema pápulas, corticaras, vesícula, y hiperpigmentación posinflamatoria.